Nos vamos a echar una partidita con el EXO ZOMBI EXO ZOMBI, el primer DLC de ADVANCE WARFAR Aquí ya me hechado unas partiditas y el truquito está en eliminar algunos zombies primero Para poder ir comprando el armamento necesario o el más poderoso para acabar con zombies Por este sector salen zombies y estoy aquí esperando que me salgan, espérate Ah, pero acá ya se me ha levantado Bueno, la idea es la siguiente, eliminar zombies, eliminar zombies para conseguir puntos Y poder ir a abrir las puertas para poder conseguir el EXO Aquí vamos bien Esta partida estamos jugando Varios, sí Y vamos a ver hasta qué oleada llegamos En este momento vamos en la oleada número 3 Necesitamos puntos para poder abrir la puerta que sigue, que es la que tenemos aquí a la izquierda Pero hay que eliminar a todos los zombies Por oleada Al principio toda oleada es muy fácil de superar Porque son más bien pocos los zombies que salen Y también es mejor estar, ah bueno acá Tenía mil puntos, abría esa puerta para que podamos continuar Y ahí están las flechitas para el EXO Bueno, aquí, estos lugares son donde no encuentran armas Pero tengo el suficiente puntaje para poder reclamar un arma También hay bonificaciones En este momento tengo una bonificación de doble daño, sí Y esas bonificaciones salen de que caigan De que caigan zombies Bueno, aquí que es lo que sigue Vamos a ir terminando la oleada 3 Bueno, es mejor estar todos acompañados Porque nos podemos revivir Llego, ah llegaron, llegaron perros Perros, la cuarta oleada son perros Yo me hago aquí en esta esquina Esta esquina es buena para eliminar perritos Perritos de la ternura más grande que pueden haber Pero estos Estos no son tan tiernos A ver, aquí estoy Esperando a que me lleguen Que es mejor ir a lo seguro Ahí viene, ahí viene uno Tan, tan, tan Ahí está Aquí puedo cubrir este lado Y estar pendiente De quien me llegue A ver Tampoco es conveniente estar solo Tan, 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 tan Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, esto tiene un lanzacuete Ay, ay, una encerrona Una encerrona perruna Una encerrona perruna A ver, ¿dónde está? Ay, ay, ay Bueno, este Este tenía una habilidad Porque había caído Sí, había caído Y se revivió solo Ay, todavía no sé Cuál es esa habilidad Sí, yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi muerto Bueno, continuemos por acá Por acá seguimos el camino Bueno, por eso es por allí Sí Por acá, mire Hay muchos lugares Donde encontramos armas Esta vale 1250 Y no tengo Sino 470 Así que Ah, ya, ya están desbloqueados Los exos Alguien se nos adelantó Para poder llegar al exo Hay que darle energía A esta planta Donde se encuentran Encerrados los exos Vamos a ver Creo que me he quedado solo No me dio tiempo De llegar con los demás compañeros Entonces, veamos A ver qué puedo Aguantar Estamos oleadas 5 No creo que sea Ah, pero es que El problema es que me atacan Por todos lados Es como ellos también tienen Exos También pueden saltar Uy Lo mejor es Es que si ven Me están dando por detrás A ver, quién Quién es el que me está dando por detrás A ver, ustedes Ustedes Son los desjuiciados A ver Necesito recargar Oh, oh Ahí están saliendo muchos Ah, bueno Esto, esto es qué Este esclaneo Esa es una de las ventajas Al matar zombies Hiperdaño Hiperdaño Es hiperdaño Es que nuestras balas Dan más duro No lo necesitas Sí Arrancado de tajo Está desnudando demasiado Solo te da envidia Que sea mejor tirador Bueno Estamos en receso Sí Ah, cuando la oleada Está así como Como Estoy tirando Ah, y si Llegamos a la cesta Y comienza la cesta oleada Ah, es el cráneo Que no había visto ese cráneo Cuando Sale ese cráneo Creo que han soltado Se han salido Los zombies Aquí Ah, ya se dañó Ya se acabó El hiperdaño Bueno Tengo que encontrar munición A ver A ver Esto es qué El 2000 No me alcanza Vamos a ver Eh Dónde es el mejor Ya se fueron todos Oh Esto es Esto es una ventaja Estos son unos rayos láser Bueno Aquí Estoy seguro Porque cada zombie Que pase por acá Morirá Porque esos son Unos rayos láser Que los hacen Pedacitos Bueno Esperemos a que se salga Eh Ya se como pasó No, no, no Ahí hubo Ay, se acabó No, no Me desconcentró Yo pensé que No me dio Ay, ay, ay Aquí hay uno Ah, pero este Que me hizo Me dañó El exo Me lo Me lo hackeó Por decirlo así Y este es otro Ah Oh Necesito ayuda Ah, me han herido No, 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 no Y tengo un conteo regresivo Un conteo regresivo A ver Aquí hay uno Ay, ay Auxilio Auxilio Ah Auxilio Se fue No Auxilio Me quedan 12 segundos 12 segundos de vida Auxilio Auxilio Tú, tú si me viste Ah A ver No, me llegó uno por detrás Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Eres muy amable Gracias Por eso te colaboro ahí Eliminándote A ese enemigo A ver Aquí Consigo otra Arma A ver A ver Es que son más efectivas Sí Dime lo que había En el subnivel 6 Como si no lo supieras Pero me estoy quedando Solo Ese saltó por allá Pero Ya bajó Vamos, vamos Es mejor que nos mantengamos juntos Eh Eh Quieto Quieto No Zombicillos Es mejor Andar En grupito En grupito Ay Ah Pero A ver A ver A ver Uy Uy Ese Ese lugar me gustó Ese gustó Para allá voy Allá Me meto Eso Me gustó Sí, sí, sí Aquí Hasta que me pillen Y salten hasta acá Hasta acá pueden saltar ellos Pero mientras esté Abajo De esa carnada Yo creo que no Me van a ver Oh, ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Ay, ay Usted está Ay Ese no tenía exo No, no tenía exo A ver ¿Dónde viene? A ver Tú, 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 tú Tú A ver A ver Ey, ey Ah, sí, sí Tiene exo Uy Hay una granada Vámonos Uy Otra Otra Chocosela Ah, bueno Ahí les di su golpazo Bomba de ADN Esa bomba de ADN Destroza todo Ah, bebé Aquí Esto recarga todas las armas Completamente Y esto da el hiperdaño Ah, ahí veo Ah, el tiempo que dura El hiperdaño No había visto ese cráneo Que se iba descargando Bueno, ahora que Que sigue Oleada número Ocho Sigue la oleada ocho Oh, oh, oh Oh, ya, ya En la oleada número ocho Salen zombies contaminados Esos zombies contaminados Me pueden volver zombie a mí En cuyo caso Me volvería zombie Y Moriría Bueno, ahí No me están dejando dar nada A ver Cubramos, cubramos Que hay dos lugares Por los que puedes llegar Dos lugares A ver Ah Bueno, yo cubro esta puerta Es que no me dejan tomar punto Y por esta puerta Como que no quieren venir más Zombies Por acá están llegando Todos Aquí llegó otro Muy bien Lo bueno de hacernos En este sector Es que aquí En esta parte Donde dice Dos cincuenta Nos descontaminamos Si somos mordidos O contaminados Por un zombie Podemos Descontaminarnos Con este Gasto de doscientos cincuenta Muy bien A ver Aquí cayó, cayó, cayó Cayó No, no No, no cayó Pensé que había caído Cubramos, cubramos Este Recargando Ven, viene A ver usted Caiga, caiga usted también Eso si les ve El polvito Este lúmito Están totalmente Contaminados Bueno, si Ah, pero por aquí se llegó Se llegaron un poco Se llegaron un poco Se llegaron un poco Ay, que me hicieron Ahora si me contaminaron Estoy infectado Pero alguien 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 activó La descontaminación Y ya Estoy perfecto Estoy muy bien Ya no voy a ser zombie Ah, recarga Recarga de munición Recojámoslo Y todos nos recargamos La munición O sea, aquí la ventaja Es para todos La munición es poca La ventaja Es para todos Puede que la coja yo Pero todos nos recargamos Y comienza la oleada Número nueve Pero nos fuimos Por diferentes camiones Oh, sí, sí Muchos, muchos Muchos A medida que va aumentando El juego Aparecen muchos más Zombies Estos que Ah, tan Sí, me Ay, destruyeron Bomba de ADN Destruya Todos los zombies Alrededor No sé cuántos Serán al alcance Pero Los que estaban aquí Pegaditos Cayeron A ver Yo sí Opto por ir Aquí En grupito Bueno, en grupito No vamos Vamos en pareja Vamos emparejados En pa 2000 Compremos A ver Eso Sí Esto Recargo más rápido Listo Pero Por ponerme a comprar Eso Se me perdieron Mis compañeros A ver Ahí, ahí, ahí está Vamos a colar A ver Toma, toma Tómalo Y Bueno, bueno Démosle 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 Ay, ay Pero Ah, pensé que con un solo Compré se vencía Pero no fui capaz A ver Aquí, aquí Estamos acá ¿Qué es esto? Para sentinera Mantén Cuatro para sentinera Bueno Dice algo Que es un beneficio Pero no Sé que fue Ay No, 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 no Encerrona A ver ¿Dónde están? A ver Aquí llegan por todo Por todos lados Hay que tener una visión De A ver Tú, tú, tú Que podías A ver A ver A ver Que no Logro A ver Tengo A ver Eso Bueno La Creo que ya acabó Esta oleada Sí Esta oleada Ya acabó Seguridad Aquí están Seguridad Esa es una ventaja Que traen los rayos láser Pero Aquí no 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 Es muy efectiva Porque no hay zombies Entonces No hay zombies O sea que no Se perdió En este lugar Se perdió No sé Si en los otros lugares Que salen los rayos láser Haya sido efectiva Pero acá no Aquí llega un compañero Llega un compañero Ah Este compañero Debe haber muerto Porque cuando uno muere Cuando uno muere Ay, ay Pero ya me atacaron Cuando uno muere Pierde el exo Pierde el exo O sea que toca venir Otra vez hasta acá A recuperarlo Y ya Aquí ya Y se vino Se vino Se me acabaron las balas De la otra Vamos a ver A ver, a ver Ah, pero por todos lados Por todos lados Por todos lados Y estoy solito No puede ser Bomba, bomba Vuelo, vuelo Bomba Au Si voló Bomba, bomba A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están todos Ah, por acá Por acá Suave, suave Ah, pero por detrás también Ah Estoy atrapado Estoy atrapado Ay, ay, ay Mejor corramos Corramos Por todos lados Estoy rodeado Y estoy Solo Solo Oh, no ¿Dónde me meto? Multiplicador por dos Pronto el multiplicador Por donde puede ayudar A ver Acabemos Acabemos Sí Eso Ta, ta, ta Eh, eh, eh Eh, pero ¿Por qué no cayó? ¿Por qué? Eh, eh Ay, no Eso fue Ah No He caído No, no, no Yo creo que este va a ser todo por este video No Están todas ¡Gracias!